El director encargado del ICA explicó qué razones llevaron a la entidad a recomendar no realizar las corralejas en el municipio de Piojo, en el Atlántico. Estomatitis vesicular es una enfermedad infectocontagiosa y que cuando se presenta un foco en la enfermedad deben tomarse medidas en el área, en la zona afectada, para evitar mayor difusión de la enfermedad. Descartó de manera clara que este no se trata de un caso de fiebre aftosa en el departamento. En este caso estamos ante estomatitis vesicular no yersi. Con eso estamos descartando que no sea fiebre aftosa. En el departamento del Atlántico llevamos más de 20 años sin presentación de fiebre aftosa. El funcionario reveló que también se presenta una situación similar con otro animal en el municipio de Sabana Larga.